Hey que tal amigos, Hipólito Delgado por aquí En esta ocasión les traigo un unboxing muy especial Se trata del primer Xiaomi de este canal Y no solamente uno, sino tenemos dos El Mi 10 Lite y también el Redmi Note 9 Pro Vamos a arrancar este video porque van a ser dos videos separados Y déjame ver, vamos a elegir el Mi 10 Lite para este video En la descripción de este mismo video les voy a dejar el unboxing En primeras impresiones del Redmi Note 9 Pro Así que arranquemos Aquí lo tenemos, la caja del Mi 10 Lite Esta es la versión 5G señores Asimismo Altiz ya está trayendo la versión 5G O sea que esto es una compra bastante inteligente Porque al momento en que la red 5G de Altiz Dominicana esté funcionando Ahí lo tendremos También esto es un teléfono desbloqueado Si lo compramos y viajamos y le insertamos un SIM en un país Donde tenemos red 5G compatible con esta Tendremos entonces conexión 5G Vamos a darle una vueltita a la caja Ya ven que básicamente no hay muchos detalles por ningún lado Solamente en la parte de abajo Que hay especificaciones técnicas Y vamos entonces a destapar Abrimos y tenemos por aquí Lo que parece ser un case Vamos a ver si no me equivoco Eso es lo que parece ser Ahí lo tenemos Un case de silicón en este caso Bueno aparte de la documentación En este caso transparente completamente Ahí pueden ver la herramienta para sacar la ranura de el SIM Pongamos esto a un lado Aquí tenemos el dispositivo Que tiene unas cuantas especificaciones técnicas Aquí en la etiqueta de la pantalla Donde podemos resaltar Obviamente ya el 5G lo vimos Tiene Qualcomm Snapdragon 765 con 5G Pantalla 6.57 AMOLED True Color Display Tiene el lector de huellas dactilar en pantalla Cámara cuátruple La principal de 48 megapíxeles Y la frontal de 16 megapíxeles La batería 4.160 mAh Y carga rápida de 20 watts Antes de continuar con el protagonista Vamos a ponerlo por aquí a un ladito Para ver que más tenemos dentro de la caja Aquí tenemos el adaptador de corriente Como ya vieron de 20 watts Lo tenemos por aquí Y un cable USB de A a USB tipo C No están incluidos los audífonos Parece que la marca Xiaomi Se haya despedido de este accesorio Vamos entonces a poner todo esto a un lado Para concentrarnos en el equipo Según las indicaciones de la etiqueta En la parte trasera Esta versión utiliza doble SIM O sea que eso es interesante Para las personas que andan buscando Este tipo de dispositivo Vamos a quitarle este plástico Y también esta etiqueta Y ahí tenemos el equipo señores Que bien se ve Miren esta tapa trasera Muy muy bonita Ese color me encanta Es mi color favorito en todos los teléfonos Siempre soy de este tipo de colores Lo que sí es que ponganle su case de inmediato Porque se nota que es igualmente Un imán de huellas en la parte trasera Wow si no fuera así Fue muy bonito Pero igual hay que cuidarlos Y no tiene nada que perder Tienen el case incluido El módulo de las cuatro cámaras Está compuesto por una de 48 megapíxeles Otra ultra gran angular de 8 megapíxeles El macro de 2 megapíxeles Y para profundidad Tenemos otra de 2 megapíxeles Además pueden ver ahí El flash duotono El módulo de la cámara Sobresale bastante En la parte trasera Pero no tanto así Como para molestar O que se vea feo Pero ahí pueden ustedes Ver la diferencia En el lado derecho Tenemos el botón De encendido y apagado Y justo arriba de este Tenemos el botón de volumen El borde izquierdo No tiene absolutamente nada Completamente liso En la parte superior Tenemos el jack Para los audífonos Aunque no vienen incluidos Y además podemos notar Una especie de sensor Que parece ser infrarrojo Que está justo al lado De el micrófono En la parte de abajo Podemos notar bocinas Un pequeño micrófono Puerto USB tipo C Y aquí la ranura Para los SIM El lector De bollas dactilar En pantalla Si uno no sabe Exactamente donde está Puede topar Cualquier lugar de la pantalla Y el sale El indicador Si ustedes lo recuerdan Lo ponen Y simplemente Desde que lo ponen El se desbloquea Funciona bastante rápido Y bien Pueden notar Que si se prenden El lugar No van a tener Ningún problema Y se desbloquea Bastante rápido Pero igual Como les dije Si no recuerdan Topan la pantalla Él sale Y ahí colocan El dedo Y es bastante rápido Y pueden notar Su pantalla Completa Solamente vemos Un pequeño espacio Aquí debajo En los lados derechos Es prácticamente Hasta los bordes Y en la parte superior Tenemos Un notch Tipo gota Donde está La cámara frontal Y arribita Se puede notar Un poco El auricular Para escuchar Las llamadas En este dispositivo Contamos con Android 10 Y la personalización Miui 11.03 Ven ahí Android 10 También Esta es la versión Que viene con 128 GB De almacenamiento Vamos a ver El resto De las especificaciones Algunas de ellas Ya mencionadas Durante el transcurso De el video Pero Ahí pueden notar Otros detalles Ya en un review Completo Más adelante Vamos a ver Que tal es el desempeño Completo Y también Batería Cámara Etcétera De todos modos Vamos a ver Un pequeño preview De la cámara Respecto a las cámaras Podemos ver Que tenemos acceso En el modo foto A las tres cámaras Dígase La normal También tenemos El gran angular Y aquí tenemos El 2X de zoom Aquí pueden ver Una foto Primero Esta tirada Con la cámara Normal Luego La misma foto Tirada Con la cámara Gran angular Y luego La misma foto Tirada Con el 2X De zoom Óptico Ya la cámara De 48 megapíxeles Está en un modo Aparte Que podemos ver Por aquí Y Están viendo En pantalla Una foto Hecha con esa Cámara Y para ver Y para ver Que tal Es este Aquí tenemos La foto Vamos a hacer Zoom Vamos a dar Doble clic Y ahí nos indica Que con otro doble clic Podemos ver La vista previa En HD Vamos a hacer Otro doble clic Y ahí está La vista previa En HD Podemos todavía Seguir haciendo Un poquito Más de zoom Pero fíjense Como me acerqué Bastante Y todavía La calidad Se ve Muy buena Esto permite Hacer fotos Donde podamos Cropiar Una imagen Sin la necesidad De perder Mucha calidad Entre los modos También que se pueden Mencionar Tenemos aquí El modo retrato Les estoy enseñando Una foto Hecha con el Modo retrato La cual es Editable Luego de haberse Tirado Podemos cambiarle El nivel de desenfoque Por esta vía Y también Aplicarle Algunos Filtros De estudio Bastante Interesantes Todo esto Como les dije Luego de haber Hecho la foto De igual manera Tenemos aquí Una foto Con la cámara Frontal Se ve Bastante bien Obviamente No al mismo nivel De la cámara trasera Pero se ve Muy muy bien Realmente Hay otros modos Como nocturno Que veremos Más adelante En algún review Obviamente El modo panorama Y el modo pro Que permite Modificar Todo de manera Manual Para hacer Uso de la cámara Tal cual Como uno quiere Claro Si uno conoce De estas configuraciones Veamos Que tal Es este video Con la cámara Principal De este dispositivo Me parece Por lo que veo En la imagen Que tiene Muy buen Estabilizador De imagen O sea que En esa parte No me puedo quejar Pero díganme ustedes Que tal es La calidad De La imagen La calidad De El audio De igual De igual manera Veamos que tal Es la calidad De imagen Y también Del audio Que se captura De la cámara Frontal De este dispositivo Me estoy moviendo Para fines De ver Que tan estable Es Que sucede Durante Esos movimientos Y que ustedes Determinen Si es una cámara Que vale la pena Tener Y bueno Esto fue Un poco De las primeras Impresiones De el Mi 10 Light 5G Si hay algunas Cosas Que no mencioné Aquí tienen Un resumen Completo De sus Especificaciones Técnicas Para que Entiendan De que se trata Este dispositivo Más adelante Tendré Un review Completo Del mismo Así que Si tienen Alguna pregunta O comentario Que quieren Que tome En cuenta Para este Review Recuerden Dejármela En los comentarios Para tomarlo En consideración Bueno amigos Este fue El unboxing Y primeras Impresiones De el Mi 10 Light 5G El cual Me fue Proveído Gracias Al Tiz Dominicana Que lo tiene A la venta De manera Exclusiva En República Dominicana Como les dije Pronto Tendré Si les interesa Un review Completo De este Equipo De todos modos No importa Al final Este dispositivo Se los voy a regalar A uno de ustedes Suscriptores De este Canal Así que Si no están Suscritos Háganlo Ahora mismo Porque Cuando anuncie Como es que Voy a regalar Este dispositivo Por esa vía Es que se van A enterar De igual manera Síganme en todas Las redes sociales Como Arroba Hipólito Delgado Por si acaso La notificación De YouTube No le llega Entonces Nada señores Eso es todo Por este video Nos vemos En el siguiente